Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste quedó mujer Y el jacal donde el amor nos dimos Está de parranda el paisa, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó una jovencita, mi respuesta Ayudó a mi gente, no daño a terceros, puso la cabeza Dejale un cuerno de chivo, rodeado de mis amigos Con los besos recordaba, todo lo que en mi nacido Llevo tres días que ando pisteando, también lo que ando yo en seis y forjando No siento nada, duele la cabeza Con la yuta y el arado, muy pobres y en guarachados Sorpresas y sufrimiento Nomás por andar andaba, por las calles del lugar Para mi compa el paisa rey goza Para el gringo de Nayarit, para el primo de Michoacán Y también para sus hijas hermosas Karina, como no Aquí estamos en vivo desde el rancho En mi compa paisa, somos los bujanas de Culiacán Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Soy nacido y criado en el monte En barrancos y brechas Me la he navegado, el olor a ganado Hostales de mota, el cantar de los gallos Y ese que trae muchas ganas De darme pa' abajo Que me dé la cara Perfil bajito Y en las fronteras Donde yo radico Gracias al once Sigo viviendo Por sus consejos Yo nunca olvido Allá en Culiche es donde yo le entré a la mafia Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su botella de vino Y mi baraja jugando Con quien le pago a la vida Por todo Porque trae bastante es mi solero Yo prefiero bastante dinero No comprendo de qué estás hablando Me pagaron por asesinarlo Espero no te moleste Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que no me lo pago a la vida Desde que no me lo pago a la vida Desde que no me lo pago a la vida Desde que no me lo pago a la vida Desde que no me lo pago a la vida